Estamos en el primer mes del año, según la Biblia, en el mes de Aviv, y el día 14 de este mes comienza la celebración de la fiesta de los panes y levadura que da inicio con el Pesach. Es una fiesta ordenada por el Creador que en nuestras Biblias aparece como Pascua. Hermanos que están interesados en hacer las cosas de manera bíblica me preguntan si los cristianos debemos guardar esta fiesta de Pesach. Mi respuesta es que si crees que todo lo que dice la Biblia es verdad, si te consideras hijo de un Creador, si crees que Yeshua murió por nuestros pecados para darnos salvación por gracia y que nos brindó la posibilidad de un pacto renovado, por supuesto que deberíamos celebrar Pesach. Y te voy a explicar las razones bíblicas. Número uno es una fiesta ordenada por el Creador. Los mandamientos de la Torah tienen dos propósitos principales. Nos enseñan a cómo debemos amar a nuestro Creador y cómo debemos amar a nuestro prójimo. Y las fiestas ordenadas por el Creador como Pesach nos muestran cómo el Creador desea ser honrado de parte de sus hijos, de parte de su pueblo. En Éxodo 12, 14, 15 dice, y este día les será en memoria y lo celebrarán como fiesta solemne para Adonai durante sus generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebrarán. Siete días comerán panes sin levadura y así el primer día harán que no haya levadura en sus casas, porque cualquiera que coma pan leudado desde el primer día hasta el séptimo será cortado de Israel. 2. Yeshua celebró Pesach con sus discípulos. Yeshua, que es nuestro Mashiach, celebró con sus discípulos el Pesach. Y la Escritura dice que si somos sus discípulos, debemos andar como Él anduvo. Él es nuestro ejemplo de cómo hacer la voluntad del Creador. Mateo 26, 17 al 19 dice, El primer día de la fiesta de los panes sin levadura vinieron los discípulos a Yeshua diciéndole, ¿Dónde quieres que preparemos para que comas el Pesach? Y él dijo, vayan a la ciudad a cierto hombre y díganle, el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré Pesach con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Yeshua les mandó y prepararon el Pesach. Esta es la evidencia bíblica de que Yeshua y los discípulos celebraron el Pesach. La iglesia católica ha enseñado que lo que celebró es la Santa Cena. En el mundo evangélico se realiza el primer domingo de cada mes con una galleta y un vasito de jugo. Esta celebración no es bíblica. Lo que estaba representando Yeshua es el Pesach, con panes sin levadura, que es el cuerpo de nuestro Mashiach. Y la copa de vino es la sangre derramada por la remisión de pecados, representando la renovación del pacto. Yeshua le dio el correcto significado de Pesach como una celebración de libertad del pecado y la confirmación de un pacto renovado mediante su sacrificio. Además instruyó que la celebremos como memoria de su sacrificio. Lucas 22, 19. Y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. Pablo celebró el Pesach y panes sin levadura con la congregación de Corinto. Panes sin levadura, que da inicio con el Pesach, es una celebración que debe hacerse porque se trata de un mandamiento de nuestro Creador. Lamentablemente se ha olvidado esta celebración en el mundo cristiano y su significado. Pablo al celebrar estas festividades enseñó a Corinto que Yeshua es nuestro Pesach y que la levadura representa el pecado en nuestra vida. Por eso la Biblia instruye comer pan sin levadura durante siete días. Veamos 1 Corintios 5, 7 y 8. Límpiense pues de la vieja levadura para que sean nueva masa, sin levadura, porque nuestro Pesach, que es Mashiach, o sea Yeshua, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. 4. La celebración de Pesach confirma el pacto renovado. Cuando celebramos Pesach, estamos celebrando nuestra libertad del pecado y el pacto renovado que está siendo aplicado en nuestra vida por la sangre de Yeshua. Mateo 26, 28 dice, Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. El nuevo pacto es muy importante para la restauración del pueblo del Creador. Se cumple el deseo de nuestro Creador de tener un pueblo como especial tesoro y ser hijos de un solo Creador. Hebreos 8, 10. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Adonai. 5. Aspiramos a ser santos para nuestro Creador. La palabra santos en hebreo es kadosh y en griego es agios. Esta palabra quiere decir apartados. Refleja algo especial, una distinción, ser distintos del mundo. El Creador quiere que seamos santos, como lo leemos en 1 Pedro 1.15, que dice, Así como aquel que nos llamó es santo, así también ser ustedes santos en toda su manera de vivir, porque escrito está, Ser santos como yo soy santo. En Apocalipsis nos dice que para ser santos debemos hacer dos cosas, guardar sus mandamientos y creer en Yeshua. Esta es la perseverancia de los santos, que guardemos los mandamientos y la fe de Yeshua. En Éxodo 19.5.6 nos dice, Si dieran oído a mi voz y guardan mi pacto, ustedes serán mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y ustedes me serán un pueblo de sacerdotes y gente santa. Aquí nos dice que la voluntad del Creador es que seamos santos, apartados, distintos, y que debemos guardar sus mandamientos, así como nuestra fe en Yeshua. Las festividades del Creador son un mandamiento. Recordemos que los mandamientos de la Torá tienen el propósito de enseñarnos a amar al Creador y amar a nuestro prójimo. Cumplir con las fiestas del Creador nos enseña la manera correcta de cómo debemos honrarlo desde la perspectiva de la Biblia. Que Adonai te bendiga y te guarde. Adonai te mire con agrado y te extienda a su amor. Adonai te muestre su favor y te conceda Shalom.